Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Sean todos muy pero muy bienvenidos A la hora de la salud Y como siempre decimos No hay tesoro más preciado Que la salud que Dios nos ha regalado Por eso los profesionales más destacados de la ciudad E invitados especiales Nos dan las mejores sugerencias En cuanto a medicina preventiva Acondicionamiento físico Y estética Y por supuesto Como seres integrales que somos Antes de finalizar Compartimos un mensaje Directo al corazón Que toca nuestra área anímica Mi sugerencia Usted ya la conoce Tenemos mucho material para compartir Acompáñenme Y vamos a disfrutarlo juntos Y de esta manera Soeme Sindicato de Obreros y Empleados De Minoridad y Educación Defendiendo sus derechos Dirección Calle 63 Casi Esquina 62 Contacto Al celular 2262 33 6022 La alimentación sana Ahora tiene una estación especial Estación de frutas Estación de frutas Excelentes frutas y verduras Y una inmejorable atención Estación de frutas En avenida 75 1845 Pedidos a domicilio Al 2122 5448 49 En Facebook Estación de frutas Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Genes de frutas y descargas Genes en ecochea de Aníbal Kier Venta y colocación de equipos Renovación de oleas Pruebas hidráulicas Cilindros Equipos Quinta generación Mecánica general Y service Todas las marcas Consultas Al 1550 0817 El inigualable sabor original De la verdadera pizza Tiene nombre y apellido El Popote El Popote Avenida 59 2956 Pedidos al 52 3333 3333 QSP Sistemas de seguridad Avenida 42 3785 Teléfono 42 1992 El Gallego Compra y Venta Muebles nuevos Usados Antigüedades Restauraciones Colchones En 3 Y 6 Pagos Con tarjeta de crédito Y si hay algo Que desean Y no encuentran El Gallego Se los consigue Avenida 59 3268 Celular 1556 2905 Y en Instagram Y Facebook El Gallego Compra y Venta Mencionando este aviso Tienes un 10% De descuento Rodolfo García Decoraciones El Universo De la Decoración Avenida 42 2625 Teléfonos 42 2880 O 4387 888 Promed Promer Calle 71 2051 Teléfono 2262 59 5353 Doctor Leonardo Leonardo Lopapa Oftalmólogo Infantil Doctora Erika Rocío Anderson Neumonóloga de adultos Tienes un 10% Gracias por estar en el programa Sonia Balcarce, Patricia Río, licenciadas las dos y estamos hablando de un tema muy importante que es psicopedagogía, la salud mental de nuestros niños y por qué no también aparejadamente la salud espiritual que es tan importante en estos tiempos. Bueno, Sonia, ¿qué presentamos en el día de hoy? Bien, hoy la propuesta es, como siempre venimos trabajando, hoy la propuesta es empezar a trabajar sobre los padres, empezar a hacer prevención, poder llevar una herramienta más a la familia, que eso es una forma también de ayudarnos a nosotros como profesionales. Y hoy los padres sé que lo están necesitando. Es por eso que hoy desde la psicopedagogía hemos empezado a trabajar estos talleres, en la cual de a poco van a ir, digamos, variando los profesionales, psicología, neurología, o sea, la idea es poder ir plasmando distintas disciplinas y que los padres se lleven una herramienta de prevención. Bien. En el día de hoy hubo un tema realmente punzante, ¿no?, que está en boga y con los medios de comunicación, con una difusión muy importante. ¿Cuál fue? Bien, el tema importante hoy fue prevención del abuso sexual infantil. Justamente, yo como formadora de este libro, de eso no, hoy quise plasmarlo en la parte teórica y que los padres se lleven una herramienta. Es un tema que hoy hay que empezarlo a poner en la mesa de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos lo más preciado que son nuestros niños, nuestros adolescentes, y es un tema que se tiene que hablar. Es por eso que se va a trabajar mucho más sobre esta temática. Bien, qué importante, no solamente la difusión, sino la participación de los papis, ¿no? Y licenciada Río, también tuvo una participación de algo que ya hablamos en programas anteriores con respecto al lenguaje de los niños. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por esta entrevista. Y sí, realmente el tema del lenguaje en los niños, la estimulación, es importante. No solamente por esta cuestión de la escolaridad, de su desempeño después en la escuela, sino porque los niños necesitan saber y poner en palabras lo que les pasa. En relación con el tema que tocó Soña del abuso sexual infantil. Tenemos ese tema en las escuelas a través de la ley de educación sexual integral. Todas las escuelas, desde jardín de infantes hasta superior, es un tema que se trata dentro del ámbito escolar a través de esta ley, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos en esta oportunidad es también trabajarlo con los padres. Por eso iniciamos este taller para padres retomando el tema de la importancia de la estimulación del lenguaje, porque los niños tienen que encontrar la manera de poner en palabras lo que les pasa. Pero también, que es muy importante, el tema de que los padres sepan cómo estar alertas ante el abuso sexual infantil. Bien. Evidentemente debe haber tips que en futuros programas vamos a ir dando para que los papis estén alertas. Y fundamentalmente también promulgar el hecho de que participen los papis, porque es muy importante todo esto que tiene que ver con la participación. Por eso, Soña, estábamos comentando fuera de cámara que va a haber talleres cada 15 días, ¿es así? Sí, la idea es empezar a promocionar talleres cada 15 días, donde las familias también tengan un espacio de escucha, un espacio de habla, desde otra mirada. Porque nos pasa a nosotros como profesionales que muchas veces se reúnen fuera del consultorio, y tratan temas que les preocupan. Y es bueno que también hoy tengan un espacio de diálogo entre café, que estuvimos hoy a la mañana muy lindo participando, y donde digamos que los padres uno los pueda orientar. Porque yo pienso que el profesional tiene esas herramientas y puede poder guiar, decir, bueno, acá tenés que ir, o por qué no te comunicas con esta persona, con este profesional, con esta organización. Y también acompañar un poco más a la escuela, desde afuera como profesional. Como dijo recién mi colega Patricia, la escuela está preparando con la ESI, Educación Sexual Integral, pero es bueno también acompañar a la escuela desde otra mirada, una herramienta más, sumar un poco más. Bien. Bueno, al pie de pantalla figuran las líneas telefónicas, no solamente para poder asesorarse sobre estos temas tan importantes, sino también para solicitar el libro, que tan bien redactado está, eso no, y que bueno, tuvo una aceptación muy importante. Sí, sí. Bueno, la idea es seguir promocionando también el tema de la literatura desde otro espacio, ¿no? Siempre desde la prevención, que es el eje de este taller. Y falta hoy una colega, pero después ya vamos a sacar en la publicidad el otro tema próximo a dar la charla. Bien. Bueno, los esperamos con ansia, porque esto es más que importante para el cuidado de nuestros niños. Gracias una vez más por estar con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 Con una gama muy amplia de elementos, ya que el trabajo localizado nos permite mezclar lo que es mancuernas, barra, trabajo en colchoneta, trabajo con step, trabajo de desplazamiento, trabajo con el compañero. Entonces, toda esa gama de actividades yo las puedo reunir en una misma clase. Bien. Contanos, Federico, la importancia, que siempre viene bien recalcado, de tema de poder estar haciendo alguna actividad física, cualquiera que ésta sea. Pero en este caso vamos a ver cuáles son los beneficios de la localizada. Sí, sí. Bueno, la importancia de la actividad física en el ser humano es fundamental, tanto psicológicamente hablando como físicamente hablando también y también espiritualmente. El ser humano necesita moverse tanto para afinar sus movimientos de la vida cotidiana, es decir, lo funcional, como para llegar a ámbitos deportivos también. Bien. En este caso, bueno, nosotros siempre apuntando a la salud y apuntando a que la persona se sienta bien en su vida diaria, que esto lo mejore en su vida diaria, tanto la parte de huesos, la parte muscular, la parte cardíaca y la parte psicológica. Bien. Los movimientos que estamos viendo en este momento apuntan a todo eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son donde se hacen más hincapié, qué actividades se hacen más hincapié en la localizada o en general? La localizada, bueno, este tipo de clases, ¿no es cierto? Yo trato de que sea general, de que en la clase la persona trabaje absolutamente todo. Por ahí sin que se dé cuenta, pero que esté trabajando abdominales, trabajando cintura, trabajando piernas, trabajando brazos. Tiene que ser todas las clases un trabajo global. No hago una segmentación de grupos musculares, por ejemplo, sino que actuamos sobre grandes cadenas de movimiento. Y eso es lo importante de estas clases, trabajar absolutamente todo. Bueno, y qué importante es hacer hincapié también en el grupo octario, ¿no? En la edad. ¿Qué edad puede hacer este tipo de actividades? Bueno, Ale, acá se apunta a que todas las personas puedan hacer la actividad, tratando siempre de llevarlo a, digamos, a lo que ella puede hacer. Es decir, nosotros planteamos la actividad y después vamos desglosando. A ver, esta persona, por ejemplo, no puede hacer flexiones de piernas. Bueno, busquémosle la vuelta para que pueda hacer otra cosa, pero siempre estando en la clase. Estas clases tienen que ser totalmente inclusivas y con el cuidado necesario. Por eso siempre hablamos de ejercicio seguro, no hacer ninguna locura, sino que hacer cosas que a la persona le hagan bien y disminuir todo el riesgo de lastimarlas. Y, bueno, la persona que necesita adaptar los ejercicios tiene que adaptarlos dentro de la clase. Bueno, esta es una de las cosas que apuntamos siempre en Salud y Movimiento, que es que todas las actividades están llevadas adelante por profesionales. Y como figura al pie de pantalla, están todas las vías de comunicación para que puedan comunicarse, venir a probar y, si es así, por supuesto, la invitación ya está en pie. Sí, por supuesto. Ahí tenemos, bueno, todo lo que es redes. Tenemos Facebook, Instagram y el número de teléfono ahí que se pueden comunicar por WhatsApp. Y la secretaria, estamos horario corrido. Así que las chicas están siempre atentas a las redes, siempre atentas a toda vía de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros, Federico. No, por favor, gracias a vos, Ale. Un saludo muy grande a todos. Gracias. En Galeno, sentirte bien. Para sentirte bien, Galeno, 572164. Hola amigos de Enfoque Estético, hoy en esta oportunidad quiero hablarle a mis colegas, a todas aquellas personas que se dedican a la estética, masajistas, depiladoras, pedicuros, kinesiólogos. Empecé a traer una línea a mi centro de estética para todo el profesional, en la cual tiene cremas bases, gels criógenos, gel base, cremas reductoras, alcohol en gel, sanitizador de mano. Toda una línea amplia y de buen producto. Me encuentran en la avenida 75 1986 o a mi teléfono. 1540 9557 y cualquier consulta que tengan sobre estas cremas, me llaman y yo se las contesto. ¿Qué es Narcóticos Anónimos? Narcóticos Anónimos es una confraternidad o asociación sin fines de lucro para hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a no consumir drogas. En Narcóticos Anónimos no importa la raza, sexo, identidad sexual, credo, religión ni la falta de esta última para ser miembro. El único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es tener el deseo de dejar de consumir drogas. El programa de Narcóticos Anónimos surgió del programa de Alcólicos Anónimos a fines de los años 40 en Estados Unidos, realizándose las primeras reuniones a principios de los años 50. En la actualidad, Narcóticos Anónimos es una confraternidad auténticamente mundial. Nuestros folletos y libros están disponibles en más de 60 idiomas y se realizan más de 60.000 reuniones semanales en más de 140 países. El programa de Narcóticos Anónimos es uno. Un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida. El programa de Narcóticos Anónimos es de abstinencia completa, de todo tipo de drogas. Nos mantenemos en consumir de un día a la vez. Lo más importante es que funciona. En Narcóticos Anónimos no tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Qué hace Narcóticos Anónimos? Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla, a fin de poder seguirlos diariamente. Creemos que nuestro método es práctico, ya que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual. En Narcóticos Anónimos se practica el principio del anonimato. De esta manera aseguramos que los miembros puedan asistir libremente a las reuniones sin temor alguno. ¿Qué no hacemos? Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización, centros de tratamiento ni instituciones penitenciarias. No ofrece servicios de orientación vocacional, asesoramiento legal, financiero, psiquiátrico ni médico. Nuestra experiencia colectiva nos ha demostrado que las personas que asisten a las reuniones con regularidad se mantienen limpias. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización. Palabras, creo que me levantarás, tú me levantarás. Ante el avance del tiempo que cada vez parece que pasara más rápido, ¿verdad? Tenemos que hacernos esta pregunta, ¿realmente hemos encontrado nuestro lugar en la vida? ¿Hemos encontrado lo que queremos para saber si somos felices? Bueno, realmente a veces creemos que la felicidad son momentos esporádicos donde nos reímos, donde la pasamos bien, pero eso no es la felicidad. La palabra de nuestro Creador en la Biblia nos dice en el libro de Proverbios justamente que debemos hallar sabiduría para saber cómo proceder, para proceder justamente en cada acto de nuestra vida, para saber tomar las buenas decisiones, para saber tomar esa decisión que siempre nosotros mencionamos en este segmento, que es poner en marcha la fe y agradar a Dios, nuestro Creador. Y entonces sí, nos va a llegar la felicidad y vamos a recibir de parte de Dios eso que tanto anhelamos, tener una verdadera vida y una familia saludable en todos los órdenes de la vida. Como acabamos de compartir, tener sabiduría no es lo mismo que inteligencia. La sabiduría es saber aplicar esa inteligencia que Dios nos ha dado a través de distintas decisiones. Por eso siempre decimos que todo el mundo puede cambiar su corazón, todo el mundo puede recibir hoy mismo algo de Dios. Si usted necesita ser feliz, si necesita saber cómo tener sabiduría, debe tomar la mejor decisión y nosotros podemos ayudarlo. Por eso no duden en llamarnos al teléfono de producción que gustosamente le vamos a guiar en esta oración sencilla pero contundente para que usted tenga una vida y una familia realmente saludable. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en una nueva emisión. Nos vamos a volver a encontrar seguramente con más Renuevo Medical Channel. Gracias por estar allí. Que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Que Dios los bendiga. ¿Qué tengo que hacer para hacer que te ame a mi? ¿Qué tengo que hacer para hacer que te ame a mi? RenTV, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina para el mundo. Programación para toda la familia. Aplicación gratuita disponible en RenTV Contenidos Digitales o www.rentv.com.ar 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 www.rentv.com.ar